compartir con ustedes la presentación de la incubadora de acciones de internacionalización de nuestra universidad. Junto a nosotros están acompañándonos el profesor Hans Debit. Agradecemos especialmente al profesor Julio Taylor, que fue quien nos hizo el contacto con el profesor Debit y que hoy por cuestiones familiares no nos puede acompañar. A la directora de cooperación internacional del Ministerio de Educación de la Nación, la licenciada Marina Larrea, y a la profesora Anaí Stutt, que es la coordinadora del PIEC y del programa de internacionalización de la educación superior, la cooperación internacional de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Hemos, en el día de ayer, el Consejo Superior de la Universidad aprobó la resolución 383 en virtud de la cual se crea esta incubadora de acciones de internacionalización. Esta incubadora tiene por objetivo cambiar la lógica de los fondos concursables para realizar acciones a una lógica de acompañamiento por parte de quienes hacemos internacionalización. Queremos generar un espacio, un espacio en el cual podamos trabajar en conjunto para llevar adelante acciones de internacionalización, no solo acciones de internacionalización del currículum, sino con la lógica de internacionalización integral que nuestra universidad abrazó hace tiempo, transformando el campus en un ambiente intercultural e internacional y ampliando las posibilidades de movilidad, tanto en forma presencial como virtual. El modo de funcionamiento de esta incubadora va a tener seis etapas. La primera etapa, una etapa de presentación de ideas por parte de los miembros de la comunidad universitaria, especialmente por parte de los colegas docentes, actividades de apoyo académico, y acá queremos poner de resalto que hace dos años nosotros hemos sido beneficiados por un proyecto que presentamos a la Secretaría de Políticas Universitarias de Mejora de la Internacionalización, que culminó con la aprobación de un curso de posgrado que la profesora Tarabella muy gentilmente lo acogió en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y a posterior a mí va a hacer alguna referencia sobre el curso. Y la idea es ir formando a nuestros docentes en cómo hacer internacionalización. Luego, trabajar con todas las capacidades que tiene nuestra universidad en su relacionamiento internacional, en la identificación de socios de universidades colegas, para poder trabajar junto con ellos en las acciones de internacionalización. Posteriormente, el apoyo a través de instrumentos de apoyo que no solo son financieros, sino también son logísticos, el desarrollo de las actividades y luego, como todo proceso que establece la lógica de calidad que abraza nuestra universidad, hacer una evaluación, una presentación de resultados y así poder encarar acciones de mejora. En cuanto a los instrumentos de apoyo, van a ser diversos, como decíamos, y van a depender, por un lado, instrumentos que no van a ir en función del apoyo de un único proyecto, sino que pueden ir para un proyecto en particular, pero puede ir también a un conjunto de proyectos, como puede ser, a modo de ejemplo, decimos, la formación en cómo enseñar en idiomas extranjeros, o la formación en la utilización de alguna herramienta digital para el desarrollo de las actividades. Otros dispositivos que pueden ser, en la generalidad, de todas las ideas que se presenten. Y a la vez, las convocatorias que se hagan pueden depender la asignación de recursos en función de las fuentes de financiamiento. Vamos a ver que próximamente vamos a presentar una serie de convocatorias, algunas de ellas con financiamiento predeterminado para algún tipo de asignaturas o carreras. Y cada convocatoria definirá cuáles son los rubros elegibles o los rubros financieros. Vamos a abrir, en la próxima semana, tres convocatorias. Una primera convocatoria que tiene que ver con las acciones de internacionalización, en una iniciativa de internacionalización integral, en la cual estuvimos trabajando durante todo el año en un curso que desarrolló el Piesi, un grupo importante de docentes de nuestra universidad, estuvo trabajando en ese curso y hemos presentado hace un par de semanas la propuesta, en la cual hay un monto ya preadjudicado, le voy a dejar a Anaí que nos cuente un poco de eso. Luego vamos a hacer en espejo una convocatoria muy similar a ella, pero en el plano general para todas las acciones de internacionalización que se pretendan desde la universidad. Y, por último, una tercera convocatoria que tiene que ver con las acciones de internacionalización de un programa que ya es histórico de nuestra universidad, que es la Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos José Martínez. Para no extendernos más, el plato fuerte es el profesor Debit, la invito a la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias para que nos brinde unas palabras de recepción y además le comente un poco este curso de posgrado que lanzaremos para el año que viene. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todos, a los que están acá acompañándonos en el salón de acto que compartimos con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y a los que nos están siguiendo por la transmisión de YouTube. Como bien lo planteaba Pedro, hoy es un momento importante para nuestra Universidad Nacional del Litoral, para la Facultad de Humanidades y Ciencias en particular, porque refiere a continuar trabajando en esta línea de la internacionalización. Políticas que nuestra Universidad Nacional del Litoral viene desarrollando desde hace mucho tiempo y que le da continuidad y que en ese proceso de desarrollo y de continuidad intenta promover nuevas acciones. En este sentido, una actividad conjunta que se trabajó de manera articulada y colaborativa entre la Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización y la Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico y nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias, en consulta con las diferentes unidades académicas que compone nuestra Universidad, refiere a pensar instancias de formación. Instancias de formación particularmente pensadas para nuestros docentes, que desarrollan sus actividades de enseñanza en las diferentes carreras de grado y de pregrado. Apuntamos fuertemente a poner en valor el grado y el pregrado universitario. Y en esas instancias de poner en valor el grado y el pregrado, es que pensamos en proporcionar instancias formativas de un curso que tiene un alcance de posgrado para justamente acercar a estas propuestas de internacionalización con un objetivo muy claro, que es avanzar en la curricularización de la dimensión internacional en nuestros planes de estudios y en nuestras asignaturas. Esto es un trabajo que lo venimos realizando desde hace mucho tiempo, pero que hoy lo podemos materializar. Y eso me parece que es muy bueno y que corresponde resaltarlo y remarcarlo. Detrás de este proceso hay personas, gestores, docentes, investigadores que acompañan el desarrollo de esta iniciativa. Y la voluntad de poder hacerlo, desarrollarlo, implementarlo, que como bien lo planteaba Pedro, a partir del año que viene. Este curso de posgrado lo pensamos articulados en dos momentos. Una instancia más teórica, que tiene el formato de seminarios internacionales, que apunta justamente también a convocar a especialistas de otras universidades y también del exterior, para que puedan compartir con nosotros discusiones, problematizaciones, reflexiones en torno a lo que significa la internacionalización de la educación superior, pero también lo que significa la internacionalización del currículum. Y una segunda parte, más de trabajo en taller, como nos gusta, a los que venimos de las carreras de humanidades, trabajar la articulación entre teoría y práctica, enfocado a diferentes escalas. Por un lado, analizar qué significa el currículum universitario, que va más allá del plan de estudio, que va más allá de las propuestas de enseñanza. Por otro lado, focalizarnos en cómo se están estructurados en nuestras carreras y en nuestros planes de estudios, para luego sí, anclarnos en nuestras asignaturas, en nuestros espacios curriculares, y hacer una propuesta de internacionalización desde ese lugar. Fundamentalmente para que nosotros, docentes, estimulemos también a nuestros estudiantes en la importancia que tiene pensar estos procesos de internacionalización y llevarlo al grado o al pregrado universitario. En síntesis, lo que tratamos de proporcionar desde este curso y desde las diferentes líneas y de acción de las políticas de internacionalización, es articular cuestiones que en reiteradas oportunidades venimos planteando, que es la articulación entre las funciones sustantivas de la universidad. La docencia, la extensión y la investigación. Pensar justamente las temáticas y los problemas, articulando estas dimensiones, pero también alentando la mirada interdisciplinaria. Por eso este curso también propone un acercamiento y un trabajo colaborativo y en conjunto de docentes de diferentes disciplinas de nuestras carreras de grado y de pregrado en esta universidad. Así que invitarlos desde la Facultad de Humanidades y Ciencias, que vamos a hacer sede de ese curso, pero como bien lo planteaba, se pensó en articulación con todas las unidades académicas que conformamos en la Universidad Nacional del Litoral, para que se sumen a esta iniciativa. Lo vamos a desarrollar de manera presencial, pero también de manera virtual, justamente nutriéndonos de las potencialidades que tienen las tecnologías de la comunicación y de la información, a través de nuestro sistema de educación a distancia, que tiene varias décadas de funcionamiento, que día a día crece, se va fortaleciendo y se va consolidando, con un equipo docente también interdisciplinario, y con aquellos docentes que tienen una mayor tradición en procesos de internacionalización, que también nos van a acompañar en el seguimiento de cada una de las acciones y actividades que vamos a proponer. Así que agradecerles a todas y a todas e invitarlos, a los docentes particularmente, a que se sumen a esta propuesta. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias Laura. Bueno, agradecemos particularmente la presencia de la señora decana de la Facultad de Ciencias Médicas y vicerectora electa de nuestra universidad, del señor vicedecano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, del señor director del Instituto Superior de Música. A continuación le damos la palabra a la coordinadora del PIESI, Anaí Astur. Así que Anaí, todo tuyo. Muchas gracias Pedro. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que desde el PIESI es un verdadero placer poder acompañarlos en esta actividad. Y además una alegría poder ir cerrando el año en estos espacios. Veo acá también algunos colegas, amigos, Marina, Miguel. Así que muchas gracias también a la decana. Realmente la Universidad Nacional del Litoral es un ejemplo en materia de internacionalización, tanto en Argentina como en América Latina. Siempre están planteándose nuevos desafíos, profundizando en el proceso, en las prácticas, generando capacidades, abordando la internacionalización desde sus diferentes dimensiones. Y en este caso, bueno, con la mirada puesta en la dimensión internacional desde el diseño curricular. Tan fundamental para que impacte en la calidad, pero también porque lleva beneficios a la internacionalización en este proceso para que pueda alcanzar a un mayor número de estudiantes. Y esa es también la línea que venimos trabajando desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Ya hace unos años, primero a través de generar y acompañar un diálogo entre las secretarías académicas y las áreas internacionales, y por supuesto con las carreras también, para poder ir avanzando en estas estrategias de internacionalización del currículo, para el diseño de prácticas pedagógicas que incorporen también la virtualidad, pero pensadas en clave internacional, un poco todo esto que mencionaba también la decana, pero siempre a partir de una mirada integral del perfil de egreso que cada una de las carreras se plantea. Y si bien la movilidad de estudiantes, docentes y gestores seguirá estando, digamos, en el centro y va a ser un aspecto muy relevante para la internacionalización, es evidente, como todos sabemos, que esta estrategia presenta limitaciones en términos de alcances, en términos de inclusión, y esto no es que sea algo en sí mismo de las herramientas, algo malo, sino que nos interpela sobre todo para ir innovando en las prácticas de la internacionalización, y esto es lo que ustedes aquí están planteando. Y estas son tendencias que además, si bien llevan un tiempo en la agenda, sin lugar a dudas, la pandemia, con el cierre de fronteras, con la interrupción de las movilidades presenciales, y también con la utilización masiva de la virtualidad para el dictado de clases, tuvo también un impacto grande en la innovación de prácticas de internacionalización, y entonces en los últimos años, más allá de lo tremendo de este contexto de pandemia, encontró un terreno fértil para llevar a cabo, digamos, de manera más generalizada, en términos de internacionalización, estas tendencias. Ahora, si bien esto es verdad, creo que el desafío que tenemos es precisamente mejorar las prácticas, que tengan una mirada integral en el diseño, que ya no sean actividades ad hoc, que se haga con calidad, con pertinencia, así que desde la Secretaría de Políticas Universitarias vamos a estar promoviendo y acompañando a nuestras universidades en este proceso. Parte de ello es lo que mencionaba Pedro en su presentación, con la convocatoria de internacionalización integral y la convocatoria de fortalecimiento para las oficinas de relaciones internacionales, que permiten precisamente dar herramientas y financiamiento para llevar adelante este tipo de iniciativas. No quiero tomar más tiempo, simplemente agradecer nuevamente por permitirme acompañarlos, felicitarlos nuevamente por la iniciativa, y es un verdadero lujo que podamos escuchar en el día de hoy también la conferencia del profesor Hans De Witt, quien es realmente un referente en el mundo de nuestros temas. Así que, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Anaí, lo acabas de decir vos, es muy difícil ahora presentar a alguien que no necesita presentación. No necesita presentación, primero porque para nosotros es un amigo de la casa, Hans ha estado ya más de una oportunidad presente aquí, en nuestra querida Universidad del Litoral, y luego porque es un referente a nivel internacional en materia de internacionalización de la educación superior. Pero, como normalmente el público se renueva, no les obliga, y esto corresponde hacerlo, por la jerarquía de quien nos acompaña, yo voy a hacer una breve presentación del profesor Hans De Witt. En este momento Hans es director del Centro de Educación Superior Internacional en el Boston College. Anteriormente fue director del Centro de Internacionalización de la Educación Superior en la Universidad Católica Sacro Cuore, Milán, Italia, y profesor de Internacionalización de la Educación Superior en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Amsterdam. Es investigador asociado de la Unidad de Internacionalización de la Educación Superior en el Mundo en Desarrollo de la Universidad Metropolitana Nelson Mandela en Port Elizabeth, en Sudáfrica. Es editor fundador de la revista de estudios sobre educación internacional y posee un blog mensual en University World News. Es editor asociado de International Higher Education y miembro del Consejo Internacional de Policy, Reviews, and Higher Education en RASC, Universities and Knowledge Society Journal. Ha publicado numerosos aportes, numerosísimos diría, aportes sobre la internacionalización de la educación superior y la internacionalización, y la educación internacional, perdón. Ha sido, entre otros, cargos vicepresidente de asuntos internacionales de la Universidad van Amsterdam en el periodo 1986 al 2005 y tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado en esta universidad. Y creo yo que esto es el punto más importante de su carrera. Es fundador de la Asociación Europea para la Educación Internacional, que es quizás la referencia que más nos llega a todos nosotros por su conferencia anual EAIE, a la que quienes estamos en esto de la internacionalización de la educación superior asistimos prácticamente de manera frecuente. Además, ha recibido premios por la propia Universidad de Amsterdam, por la Asociación Internacional de Administradores de la Educación, la Asociación Mexicana de Educación Internacional, el Consejo Internacional de Intercambios de Educación y la Asociación Internacional de Educadores de Estados Unidos, que es la feria que nosotros conocemos como NAFSA. Bueno, Hans, podría seguir creo que toda la mañana hablando de tu currículum, pero lo más importante para nosotros es escucharte y que alumbres un poco lo que queremos hacer en nuestro camino hacia la internacionalización integral de nuestra Universidad Nacional del Litoral. Hans, floor is yours. Gracias, Miguel. Gracias, vicerector, decana y Anaí, por la introducción y felicidades a la Universidad Nacional por la incorporación de acciones de internacionalización. Como Miguel decía, me siento en casa en la Universidad Nacional del Litoral y en Argentina. Siempre es un gran placer tener la posibilidad para hacer conexiones, aunque esta vez no va a ser en vivo, pero en Zoom. Pero la realidad es que cada vez más nosotros tenemos que aprovechar de estas oportunidades para estar conectados mucho más en línea, porque razones de pandemia, pero también de razones de clima, tenemos que disminuir mucho el viaje y al mismo momento tenemos más oportunidades para ser vinculados con más gente que antes y con menos tiempo de viaje. Voy a hablar sobre la internacionalización de la educación superior, el desarrollo de conceptos, las tendencias más importantes y las oportunidades en esta breve introducción. Y es importante para decir al inicio que un error conceptual sobre el tema de la internacionalización en la educación superior es que pensamos que es un objetivo en sí mismo. Pero eso no es cierto. No hacemos en la educación superior la internacionalización por sí mismo, pero siempre con un fin de mejorar la calidad de la docencia, la investigación y el servicio a la sociedad. Las tres misiones, como decía también la decana, fundamentales de la educación superior. y siempre la internacionalización tiene que servir para mejorar estas tres misiones de la universidad. Y eso es importante de día al inicio porque la calidad y la internacionalización tienen una vinculación muy importante. No existe algo como la universidad, pero hay muchos diferentes tipos de universidades y instituciones de educación superior en el mundo. Hay universidades de docencia, hay universidades nacionales de investigación, hay universidades de clase mundial y de primera categoría, como la Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, Beida, en Chihuahua, etc. Y también hay instituciones de educación superior más especializadas. Entonces hay una variación de muchas diferentes instituciones de educación superior y que no hay un modelo único para eso. Pero un buen sistema de educación superior está diferenciado por diferentes tipos de educación superior que existen. Entonces, un sistema necesita con preferencia universidades de investigación de alto nivel, a nivel regional o mundial. Necesitan universidades con buena docencia, necesitan instituciones de profesionales y todo eso para servir de esta manera la sociedad y la economía. Y es la realidad que no todas las universidades en el mundo pueden ser universidades de primera categoría o de nivel mundial. Si nosotros tomamos, y voy a hablar un poco más sobre eso, sobre los rankings, los rankings mundiales solo toman en cuenta algo como mil, hasta máximo dos mil universidades en el mundo. Y la realidad es que hay más de 25.000 instituciones de educación superior en el mundo. Entonces, un muy pequeño porcentaje que está observado por los rankings como tema de calidad, pero la calidad no solo es para instituciones de educación superior de primera categoría, pero es para todos. Y no todas las universidades de primera categoría han integrado la internacionalización en su misión. Y hay tipos de educación superior que no son de primera categoría, que son mucho más integradas en su internacionalización que ellas. es importante siempre que la calidad y la internacionalización deben ser integradas en la misión y en el enfoque de la propia institución de educación superior, así como con su contexto local, nacional, regional y global. Entonces, siempre tiene que ver la internacionalización y la calidad en relación con estas misiones locales que tienen estas instituciones. Y es importante señalar que la acreditación igual a los rankings deben ser solo el resultado de la calidad y no deben orientar la forma en que se realizan los procesos de aseguramiento de la calidad. Entonces, no puede ser que los rankings definan qué es la calidad de la institución y tampoco eso tiene que ver con la internacionalización. Entonces, es importante que la calidad va a ser el resultado, y la internacionalización es el resultado del trabajo, de la misión y las acciones de la propia universidad. Los rankings nacionales, regionales e internacionales, miden el concepto de indicadores que ellos tienen de calidad, no su calidad. Entonces, ellos definen que la opinión de los rankings y la acreditación son lo que está haciendo la calidad, pero eso no puede ser. Siempre la calidad está vinculada con eso. Entonces, deben ser ustedes, en su política, realistas y aferrense a su propia misión, a sus propios indicadores, y no se dejen llevar por las instituciones que hacen los rankings y los indicadores como acreditadores. Entonces, es muy importante para decir eso al inicio de mi presentación, que es ustedes que adivinan qué es la calidad y, en esta manera también, cómo la internacionalización puede ayudar a mejorar la calidad de lo que están haciendo ustedes. También, por eso, la internacionalización no se puede aislar de lo que está pasando en el mundo. La internacionalización está impactada por lo que está pasando en la educación superior en general y también tiene un papel importante para impactarlo. Y hay tres fenómenos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta de eso. La primera es la masificación. La masificación quiere decir que hay más demanda que oferta de educación superior en el mundo y, en particular, en los países del sur global. Entonces, en los países en desarrollo hay más demanda que oferta y eso implica también una implicación importante para la internacionalización porque si no hay suficiente oferta en los propios países, los estudiantes y sus familias y también los gobiernos van a buscar la oportunidad para encontrar la oferta en otros países. Y por eso hay la movilidad de estudiantes por carreras completas. Y, en esta manera, pueden resolver parte de su problema. Otra manera puede ser la privatización de la educación superior, que hace mucho en América Latina, no tanto en Argentina que en otros países de América Latina, pero también es cierto que más del 50% de la educación superior en América Latina está privada porque no hay suficiente oferta pública para la internacionalización, para la educación superior. Entonces, la masificación es el fenómeno muy importante que está relacionado con una parte de la internacionalización, es la movilidad. El otro fenómeno es un poco contradictorio a la masificación, que es la economía global del conocimiento. En la economía global del conocimiento, la importancia de la educación superior para el desarrollo, para la innovación, para la transformación, es cada vez más importante. Se necesita innovar y por eso se necesita ciencia y se necesitan investigadores y graduados de la educación superior que puedan hacer este fenómeno de conocimiento. Y por eso se necesitan universidades de alto nivel, universidades de investigación, universidades de primera categoría. Y entonces, en estas universidades, más de primera categoría, ya la internacionalización se refleja mucho más en la investigación y en el posgrado para que mejore la calidad de todo lo que está haciendo en eso. Entonces, eso también tiene que vigilar que hay la diversificación de instituciones de educación superior. Entonces, se necesita eso de primera categoría para la economía del conocimiento y al mismo momento se tiene que responder a la demanda de la educación superior por otros tipos de instituciones. Y el tercer fenómeno que es actualmente muy importante es el cambio climático global, como se llama eso. Y eso cambió que hay muchos aspectos en eso. Por un lado, se observa cada vez más en nuestras sociedades a nivel mundial, una mayor introspección. Entonces, una tendencia muy nacionalista y populista que se observa en Europa, en países como Hungría, Polonia, en algunos movimientos políticos en Francia, Holanda y otros. Pero también se observa en Asia, en países como India, en Myanmar, en China, se ve eso en Rusia y en América Latina también hay muchas casas de eso, en particular en este momento en Brasil. Y entonces eso, con la administración de Donald Trump, fue un caso muy importante y todavía la política republicana, del partido republicano, también es una observación de eso. Entonces, eso también tiene una implicación sobre la internacionalización, porque se niega la importancia de la globalización, se niega la importancia de la colaboración en la educación superior para solucionar problemas. Entonces, eso impacta mucho la política de la internacionalización. Hay también tensiones cada vez más geopolíticas, por ejemplo, entre Rusia y Europa, entre Australia y China, entre Estados Unidos y China, y en otras regiones hay también esas tensiones geopolíticas. Y eso también afecta mucho la internacionalización de la docencia, el intercambio de estudiantes y la movilidad de estudiantes, pero también de la investigación y el servicio a la sociedad. Hay desafíos económicos en general, y por la crisis de pandemia cada vez más, en particular en los países en desarrollo, hay cada vez más desigualdad en la educación superior, desigualdad entre los estudiantes que benefician de la internacionalización, que en general son un pequeño grupo muy elitista, igual con profesores, y igual con instituciones que tienen un gran nivel de desigualdad entre las instituciones de educación superior. Y también eso impacta. Aspectos como el racismo, el Black Lives Matter en Estados Unidos, pero también en otros países cada vez más importantes, también impacta mucho a la internacionalización. Y, por supuesto, desafíos ambientales y la salud. El problema del clima y el problema de COVID-19, eso también impacta enormemente a la internacionalización de educación superior. Entonces, hay factores muy importantes que tenemos que tomar en tiempo cuando nosotros vamos a analizar el actual y el futuro para la internacionalización de educación superior. Otra vez, es muy importante para entender que no hay un modelo único para la internacionalización. Primero, como concepto estratégico, es un fenómeno relativamente reciente, algo como 40 años. En los fines de 90 y 1980, cuando se termina la Guerra Fría, cuando la globalización de la economía se estaba creciendo muy rápidamente, etcétera, y en Europa, la Unión Europea, obligaba a las instituciones de educación superior y también a gobiernos para realizar una política estratégica para la internacionalización. Antes hubo muchas actividades, pero muy fragmentadas, muy aisladas, pero no una política estratégica. Entonces, todavía es bastante nuevo y siempre está cambiándose, actualizándose por el contexto en el que nosotros estamos. Y el contexto institucional, local, nacional, regional, esencial para definir el porqué, el qué y el cómo de los resultados de internacionalización. Entonces, siempre se tiene que tomar en cuenta qué tipo de institución estamos, dónde estamos ubicados, en qué ciudad, en qué región, y en qué país, etcétera, porque eso también impacta la manera que se puede utilizar y se debe utilizar. Hay muchas razones para internacionalizar, políticas, económicas, socioculturales y académicas, y los diferentes actores que están en la internacionalización pueden tener diferentes motivaciones para internacionalizar. Entonces, también es importante definir por qué vamos a internacionalizar y qué es la opinión de los diferentes actores en realizar eso. Como decía, el contexto y las motivaciones pueden cambiar cada vez más. La internacionalización es un proceso continuo y la internacionalización fue muy distinta en los años 1990 que 10 años pasado, que actualmente, y que va a ser en los próximos 10 años, porque el contexto local, nacional, regional y global está cambiando continuamente. Y por eso hay instituciones que son mucho más fragmentadas, ad hoc y marginal en su política de internacionalización, que hacen actividades, pero no tienen un concepto mucho más central e integral para hacer una política estratégica de la internacionalización. Yo sé que el trabajo que ustedes hacen en la Universidad Nacional Literal en el trabajo de la internacionalización es mucho más dirigido a una política central e integral que en otras universidades en el país y en la región. Entonces, eso también depende del liderazgo de la universidad, del papel de los diferentes actores, profesores, estudiantes, decanos, etcétera, que estimulen eso y también del sector local, el gobierno local, la industria local, que también tiene que influir en todo este proceso. La internacionalización de la educación superior tiene dos componentes. Y aunque los dos componentes son muy vinculados e integrados, para tener una visión de lo que está pasando en el tema de la internacionalización es importante para distinguir entre los dos. Y mi colega Jay Knight de Canadá ha dicho, por un lado hay la componente de la internacionalización en el extranjero y la otra es la internacionalización en casa. La internacionalización en el extranjero es relacionada con todas las actividades de la movilidad. La movilidad para estudiantes para títulos académicos en el exterior, la movilidad para estudiantes que tienen un semestre o un año en el exterior por créditos que reciben para su propio trabajo en su propia universidad, es el intercambio más, la movilidad estudiantil a corto plazo, por ejemplo, cursos de verano, cursos de idioma, etcétera, profesionales, la movilidad de personal académico y administrativo, y la movilidad de los programas. La movilidad de branch campuses y franchising y dual degrees, doble titulaciones, etcétera, eso también puede ser en eso. Entonces, la internacionalización en el extranjero tiene que ver con la movilidad física en la realidad actual. Y eso todavía es el tema más importante en políticas institucionales y políticas nacionales para internacionalización. Y la otra, la internacionalización en casa, es más dirigida a cómo podemos garantizar que todos los estudiantes y todos los profesores, administradores, tienen más una experiencia y competencias internacionales e interculturales. ¿Cómo podemos internacionalizar los planes de estudio, la internacionalización de currículo? ¿Cómo mejorar la enseñanza y aprendizaje con el enfoque internacional? ¿Cómo realizar programas conjuntas? ¿Cómo definir competencias y resultados de aprendizaje interculturales e internacionales? ¿Cómo crear un campus mucho más internacional? Este fenómeno, que es algo que ya estamos hablando mucho sobre en los últimos 20 años, todavía es muy marginal en la gran parte de las políticas estratégicas de gobiernos y de instituciones de educación superior y necesita mucha más atención para realizar que nosotros podemos garantizar que la internacionalización contribuya a la calidad de la docencia, la inversión en el servicio a la sociedad. ¿Cuáles son las tendencias más importantes que observamos ahora? Y es ahora, en los últimos dos años, tres años, que es una importancia creciente de la internacionalización a todos los niveles, no solo en las instituciones de educación superior, pero a nivel de gobiernos nacionales y cada vez más también a nivel regional. Por mala suerte, no tanto en América Latina, pero por ejemplo, observadamente en Europa, el papel de la Unión Europea, la Comisión Europea en la internacionalización, el que se supió, es sumamente importante. Y también lo observamos en Asia, en los países ASEAN, que también cada vez más tiene una política regional para la internacionalización. en América Latina hay muchos documentos, hay muchas presentaciones, pero no hay muchas acciones a nivel regional. La tendencia por mala suerte es el elemento de la privatización, que se hace mucho más la internacionalización por recursos económicos, por ganar dinero en países como en Australia, en Inglaterra, hasta en Holanda, en muchos estados de Estados Unidos, en Canadá. Eso es un factor muy importante. Se quiere ganar dinero y con eso privatizar la internacionalización. La presión de los rankings, ya hablaba sobre eso, también es cada vez más importante, porque los rankings, como yo voy a decir un poco más tarde, definen la internacionalización de una manera cuantitativa y más en la movilidad que en otros aspectos. Y por eso hay un cambio evidente de solo un enfoque en la cooperación a más la competencia, la competición para eso. Hacemos competencia para estudiantes, para profesores, para puestos en los rankings, para acceso a publicaciones de clase mundial, para fondos. La internacionalización cada vez más es más competir que cooperar. Y en eso las cifras son, el aspecto cuantitativo es cada vez más importante. Universidades y gobiernos son muy orgullosos para decir que tenemos tantos estudiantes internacionales, tenemos tantos estudiantes que van a hacer un intercambio afuera, tenemos tantos convenios de cooperación internacional, pero no definen la calidad de todas estas actividades. Y eso es una tendencia a nivel mundial que nosotros hemos observado mucho en los últimos años. También lo que hemos observado, lo que Elizabeth Jones y yo hemos ya escrito en 2014 que cada vez más en la situación actual es un fenómeno muy importante, es que la internacionalización no es un paradigma de los países desarrollados, pero es un desarrollo mucho más global, que cada vez más los países en desarrollo en Asia, pero también en América Latina, en África, desarrollan su propia internacionalización. En muchos casos todavía copian lo que está haciendo en los países desarrollados en el occidente, pero la realidad es también que ahora hay muchas iniciativas propias para pensar qué quiere decir la internacionalización para nosotros, como ustedes también lo hacen con la incubadora, de venir las acciones para internacionalizar, por ejemplo, el currículum. Entonces, de venir en su propio contexto, desde su propia misión, desde su propia visión, una alternativa para la internacionalización. Y es un fenómeno sumamente importante y hay muchas escritas sobre eso, la decolonización del currículum, el desarrollo de propias iniciativas para crear qué es un currículum en América Latina en diferencia a otros. Y entonces es un fenómeno que necesita más atención todavía en todas las universidades también en América Latina. Para hacer una política a nivel de gobiernos, pero en particular a nivel institucional, y estamos hablando sobre la Universidad Nacional Litoral, que ustedes definan, como yo decía, las respuestas a cuatro preguntas. ¿Por qué van a internacionalizar en su caso? Hacer en base de eso, y regreso en la próxima, un análisis de contexto interno y externo de la universidad. Y en base de eso, decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué políticas y estrategias de programa vamos a realizar? y solo después cómo vamos a realizarlo? Y siempre tomando en cuenta qué va a ser el impacto, qué van a ser los resultados cualitativos que nosotros vamos a realizar con la política. Y yo he visitado muchas universidades en el mundo, preguntado para ayudar a desarrollar una estrategia o para evaluar una estrategia. Y yo siempre observo que no hay mucha atención a la pregunta por qué y muy poco al resultado del impacto. ¿Cuál va a ser el resultado de los impactos? Muchos hacen actividades y crean una oficina de relaciones internacionales, crean un fondo, etcétera, pero sin saber por qué lo van a hacer y qué va a ser el impacto. Entonces es sumamente importante para hacerlo y por eso ya en los años 90 hemos desarrollado originalmente la doctora Jane Knight y yo he elaborado más sobre eso lo que llamamos el círculo de la internacionalización. Un proceso continuo de hacer primero un análisis del contexto. Analizar el contexto externo o interno en base de los documentos, las declaraciones de políticas, etcétera, por qué vamos nosotros a internacionalizar en este contexto. Crear en base de eso conciencia para todos los actores, estudiantes, profesores, el sector local, etcétera, que para entender si ellos están de acuerdo que eso es el análisis por qué vamos a internacionalizar. y sólo en eso se puede crear un compromiso, un compromiso del liderazgo de la universidad, los estudiantes, el cuerpo docente, el sector local, etcétera, para realizar una política para la internacionalización. Y después se puede planificar qué son las prioridades, qué son los objetivos, cuál va a ser la estrategia para realizarlo y operacionalizarlo en cómo vamos a hacerlo eso, qué necesidades necesitamos para realizar esta política y al final implementarlo pero siempre con evaluar el contexto y el compromiso, la conciencia, etcétera, y reenforzarlo. Es un proceso continuo para la internacionalización pero siempre con el objetivo de ver el efecto de la interacción, el impacto en la docencia, la inversión y el servicio a la sociedad. Esas en resumen una política de internacionalización integral y comprensivo para la internacionalización. Hacer todo este proceso en trabajar conjunto. Por mala suerte la realidad es un poco distinta. la realidad es que en muchos casos la movilidad todavía es lo más importante y eso por beneficios económicos en corto o largo plazo. No tanto yo quiero decir en Argentina y en América Latina en general porque no hay tanta movilidad de estudiantes y en particular la movilidad está a posgrado y no hay tanta iniciativa para beneficios económicos pero es el caso en muchos países desarrollados. También el caso con los rankings y se necesita mucho más esfuerzo en países desarrollados para incorporar los enfoques en estrategias más integrales y crear mucho más la internacionalización de currícula y mejorar la calidad de la educación de inversión. Y en eso voy a regresar a eso más tarde también hay una gran oportunidad para universidades como ustedes porque ustedes no son dependientes de la economía de ingreso de recursos para estudiantes internacionales. Ustedes no son en los top 200 de rankings. Ustedes pueden definir más independientes su propia política para la internacionalización con un enfoque mucho más integral en su propia misión su propia investigación y docencia y servicio a la sociedad. Entonces hay una gran oportunidad para no ser influido por factores externos como en los países desarrollados. Y eso es cada vez más importante para el futuro. Y con esto hay algunos conceptos que brevemente yo toco es la internacionalización integral que es devenida por mi colega de Estados Unidos John Hutzig que es un compromiso y acciones para infundir todos los aspectos internacionales globales y comparativos en todo lo que la institución de educación superior. crear una cultura y unas valores institucionales con el alcance de la educación superior en general. Influir todo lo que está haciendo dentro de los campos y también afuera. No se puede dejar la internacionalización solo en el trabajo del vicirector de relaciones internacionales la oficina de relaciones internacionales eso no es posible. Son dos actores muy importantes. No quiero decir que esos son malos porque yo he trabajado en esta área por muchos años mi propia cuenta pero si solo ellos lo hacen y el vicerector de investigación el vicerector de asuntos financieros el vicerector de recursos hermanos de la docencia y los decanos etc. no tiene también una visión conjunto de la internacionalización la internacionalización va a ser muy fragmentada muy aislada y muy marginal por eso es importante tener una visión mucho más integral no sé por qué no parece ya y la internacional en casa como yo decía es un fenómeno que es cada vez más importante que estaba creado en el año 1999 en Suecia en que la universidad decía bueno si nosotros solo vamos a enfocar en la movilidad solo vamos a llegar al 95% de los estudiantes y olvidamos al 95% del resto de los estudiantes entonces tenemos que crear un ambiente en que profesores estudiantes que no son móviles también tienen una dimensión internacional intercultural y cómo hacerlo y al mismo momento en Australia en cierto punto también en la Reina Unida la internacional de curriculum estaba desarrollándose en reacción a la comercialización de la educación superior en estos países muchos profesores y estudiantes decían si nosotros vamos a recibir a estos estudiantes internacionales no podemos solo darles una visión de lo que está en Australia pasando o textos de Estados Unidos pero también tenemos que hacer aprendizaje a nuestros propios estudiantes y los estudiantes internacionales la dimensión internacional entonces Betty Lisk mi colega de Australia defina la internacional de curriculum con el proceso de incorporar dimensiones internacionales y globales en sus contenidos así como los resultados de aprendizaje las tareas de evaluación del aprendizaje los métodos de enseñanza y los servicios de apoyo de un programa de estudio entonces la internacional de curriculum no solo se enfoca en el contenido es importante para que tenga una visión de contenido mucho más global que local pero también se tiene que decir qué competencias internacionales interculturales y globales tenemos que tener en el curriculum y cómo evaluar estas competencias y cómo enseñarse estas competencias por ejemplo utilizando más la experiencia de profesores visitantes o estudiantes visitantes para hacer cada vez más la educación a distancia el collaborative online international learning por el internet y en esta manera dar una visión mucho más amplia y apoyar a realizar la internacional de curriculum en los programas y en relación a la tercera misión de la universidad cada vez más observamos la importancia de la responsabilidad social universitaria o la internacional para la sociedad ustedes en América Latina en particular Argentina con la reforma de Córdoba ya tenían por 100 años una visión que la tercera misión de la universidad es servicio a la sociedad pero este servicio a la sociedad por un lado fue muy marginal en muchos casos en el resto del mundo y también en América Latina se habla mucho sobre eso pero falta acciones pero tampoco tenía una dimensión internacional como nosotros podemos aprender de buenas prácticas en el exterior como podemos también aprender a otros como se puede utilizar la experiencia al servicio a la sociedad y en la época actual este servicio a la sociedad es cada vez más importante es cada vez más global porque los problemas son mucho más globales salud clima pobreza etcétera todas metas de sostenibilidad de las Naciones Unidas demandan una política de internacionalización para la sociedad cada vez más importante y al final y es un tema que yo sé que ustedes están dirigiendo mucho en su incubadora es la internacional de currículum pero es cómo podemos enfocar en que todos los estudiantes tienen un aprendizaje global y no sólo un muy pequeño elite de 1 o 2% de la población porque la realidad en América Latina y en África y en muchos países de Asia es que 99% de los estudiantes y profesores no tienen la movilidad como experiencia yo no voy a decir que yo estoy en contra de la movilidad yo he aprendido mucho de mi experiencia un año en Perú en los años 70 pero es la realidad que no es factible que muchos estudiantes puedan tenerlo y muchos profesores tampoco no se alcanza en Europa aunque es por los programas de Erasmus es ya ahora algo como 20% pero 80% no tienen esa posibilidad en Estados Unidos es algo como 10% y en el resto del mundo es algo como 1 o 2% entonces eso quiere decir que si nosotros continuamos a enfocar en la movilidad ya no alcanzamos la mayoría de los estudiantes y los profesores pero al mismo momento sabemos que todos los estudiantes necesitan tener competencias para entender lo que está pasando en el mundo como profesionales y académicos y también como ciudadanos entonces es importante por eso que nosotros tomamos la responsabilidad para la internacionalización del currículum para que todos los estudiantes puedan obtener estas competencias y como ejemplo da un perfil de un estudiante académico global que competencias necesita y se puede ampliar eso con mucho pero da una perspectiva apertura a diversas perspectivas y fuentes de conocimiento capaz de criticar nuevas ideas independientemente de su origen tiene las habilidades de introspección y autocrítica necesarias para la práctica para aprender de manera independiente respecta a las personas que tienen diversas habilidades lingüísticas y culturales capaz de trabajar en equipos multiculturales flexibilidad resiliencia adaptividad creatividad pensar no solo en sí mismo pero en otros curiosidad capacidad de resolución de problemas tolerancia confianza todos estos aspectos son las competencias globales que necesitan entonces no se obede la palabra internacionalización en estas competencias la internacionalización es solo un instrumento para crear estas competencias es sumamente importante para trabajar en eso y eso es muy distinto al enfoque otra vez de los rankings los rankings se centran en productos y no en resultados y muchas acreditadoras también solo el número de limitado de productos el número de estudiantes internacionales los profesores internacionales publicaciones con co-actores internacionales estudios en extranjero que solo un ranking toma esto en cuenta esos son los indicadores para la internacionalización y hasta ni siquiera hay definiciones claras de esos indicadores porque se puede interpretar muchos de estos indicadores en maneras distintas pero más importante estos indicadores no reflejan la importancia el impacto a la calidad de la internacional en casa y la calidad todo eso entonces los rankings no pueden dirigir la política para la internacional de instituciones y gobiernos la realidad otra vez es distinta yo he trabajado por ejemplo en Rusia y he trabajado también en países como Corea etcétera y siempre se observa que gobiernos están muy vinculados con los rankings y quieren que las instituciones de educación superior inviertan en los indicadores cuantitativos de los rankings sin pensar en cómo se puede realizarlo de una manera cualitativa entonces es un gran problema si se enfoca la política en eso y también es lo mismo con acreditación yo he visto que muchas agencias de acreditación no hacen lo mismo por ejemplo yo he trabajado en Colombia donde bueno dicen que la internacional es sumamente importante en la en la educación superior entonces por eso en su sistema de acreditación de programas e instituciones han dicho que se tienen que definir indicadores para la internacional pero también en este caso son muy cuantitativos aunque ahora hay muchos debates sobre eso pero no puede ser que el número por gente de convenios o el número de estudiantes internacionales y profesores visitantes solo pueden definir la internacional porque eso implica que solo las instituciones de primera categoría a nivel nacional como la Universidad de los Andes en Colombia y la Universidad Nacional de Colombia pueden lograr un poco de eso la gran mayoría no puede pero pueden trabajar muy bueno en crear un currículum mucho más intercultural e internacional entonces es importante para evitar caer la trampa de ser muy cuantitativo ¿cuáles son las implicaciones para todo eso? tenemos que considerar el proceso de segmento de calidad en el contexto del migramento de la propia misión y visión y su propia población estudiantil y su personal entonces no pensar en una manera distinta vea la interacción como medio para mejorar la calidad de la institución de sus programas sus estudiantes y su personal entonces mayor énfasis en los planes de estudios la enseñanza y aprendizaje y no tanto solo en la movilidad y como último aliviso olvídese los rankings y los acreditadores internacionales en particular y contrastarse y mejorar la calidad de las tres misiones y utilizar la internacionalización para eso y como resumen de eso es importante cómo definimos la internacionalización en base de todo lo que he dicho anteriormente nosotros tenemos un estudio por el Parlamento Europeo con expertos de todo el mundo para decir qué va a hacer la internacionalización de educación superior para el futuro y hemos dicho que la internacionalización de educación superior debe volverse más inclusiva y menos elitista entonces debe dirigirse a todos los actores de la universidad la movilidad no es mala pero debe competirse en una parte integral de programas de estudio no puede ser algo aislado la internacionalización no es un objetivo en sí mismo pero un medio para mejorar la calidad y no debe concentrarse exclusivamente a las razones económicas ese fue el mensaje que todos nuestros expertos en el mundo nos han dicho y por eso hemos hecho una nueva definición actualizada de la internacionalización de educación superior basado en la definición de la doctora Jane Knight de 20 años pasado hemos dicho que no solo es el proceso de integración de una dimensión internacional intercultural o global en el propósito y las funciones y la prestación de la educación terciaria pero debe ser un proceso deliberado y debe ser con el fin de mejorar la calidad de la educación y la investigación para el estudiante y personal y hacer una contribución significativa a la sociedad y con eso hemos dicho que no es un proceso que va por su mismo pero debe ser intencional la intención de todos los actores de la universidad en particular la liderazgo pero también los estudiantes profesores y el sector local y debe ser para mejorar la calidad de la educación y la inversión para todos los estudiantes y personal y como lo hizo contribuir a la sociedad entonces para el futuro tenemos que regresar a un enfoque más cooperativa y menos orientado a la competencia tenemos que aprender las lecciones aprendidas en la pandemia tenemos que ver que hay una oportunidad para utilizar la tecnología para hacer mucho más intercambio no reemplazar la educación física con la educación digital pero utilizar la digitalización para mejorar la calidad de la docencia y crear un ambiente mucho más internacional internacional por eso el collaborative online international learning es un sistema muy importante y yo he visto que en américa latina se utiliza cada vez más para hacer posible que estudiantes y profesores tienen contactos muy intensivos en las clases pero también afuera las clases con otros estudiantes y profesores de otros países y es importante como decía vincular la internación con la tercera misión el servicio a la sociedad porque los problemas que tenemos en nuestra paleta lo exigen y con eso espero como jennaite yo describí ya en 2018 que nosotros en las próximas décadas podemos hacer como educación superior y en nuestra política de internacional ayudar a mejorar nuestros problemas y resolver los problemas de pobreza de clima y de salud en el futuro y eso creo que es la materia sumamente importante para el futuro y espero que no sé qué pasa pero creo que eso es el final de mi presentación que al final bueno ya no eso es tarde no ya disculpa ya termino la presentación pero gracias disculpa bueno ahora para no tener que hacer cambio de cámara yo habilité este micrófono que no lo tenía en vano desde el principio para que podamos interactuar muchísimas gracias Hans ha sido una presentación como de costumbre excelente pero además muy este adecuada a lo que necesitamos nosotros en este momento en nuestra universidad yo quisiera saber si hay alguna pregunta aquí en la audiencia o si hay alguna que podamos haber relevado en la transmisión de youtube pero mientras no sé si hay alguna pregunta aquí ahora no bueno yo tengo una pequeña pregunta bueno un poco eso es así porque uno está obligado a reflexionar sobre los temas de los que no nos ha hablado Hans durante este momento y cuando él hacía su presentación vino a mi memoria su primera visita allá por el año 2013 en aquel momento Hans nos nos ayudó a salir de nuestra primera success box esa pequeña caja de éxito en la cual a veces uno se encierra cuando cree que las cosas le están saliendo bien y Hans nos mostró en aquel momento que la universidad litoral habría logrado un buen posicionamiento en materia de internacionalización de la educación superior pero muy referido a la región a latinoamérica porque habíamos estado poniendo énfasis en esa cuestión entonces siguiendo las sugerencias y las ayudas de Hans abrimos nuestra frontera nos expandimos un poco nos sumamos a redes internacionales más globales como la red INU y lo que nos permitió adquirir otro vuelo pero bueno el tiempo pasó ha transcurrido incluso hemos ido ajustando también los enfoques de nuestras políticas de internacionalización adhiriendo fundamentalmente confirmando la línea que Hans mencionó que indica el profesor John Hatzik de Michigan State University sobre internacionalización integral y en este momento a mí me parece que nuestro success box esa cajita de éxito en la cual uno se siente cómodo y es difícil salir tiene que ver con imaginar un poco esa última pregunta que hacía Hans cómo hacer que esto que estamos haciendo sea sostenible cómo lograr que los primeros profesores que se han sumado a la internacionalización del currículum que han contribuido en el aprendizaje en línea que proponen experiencias de internacionalización en nuestros espacios internacionales como Cátedra Martí y demás sostengan este interés cómo hacer que la internacionalización se sostenga como interés de una comunidad educativa no sé si hay alguna recomendación o alguna idea o alguna experiencia pero me gustaría saber tu opinión Hans bueno gracias por la pregunta creo que es una pregunta fundamental para el futuro cómo realizar eso porque siempre hay campeones siempre hay individuos que lo hacen bueno pero lo que falta es un compromiso a largo plazo porque individuos pueden cambiar su trabajo etcétera o puede ser decepcionada por la falta de apoyo entonces esos campeones que existen necesitan un ambiente mucho más de apoyo para continuar y para ampliar también el impacto que existe y eso es algo que debe ser de arriba hasta abajo al mismo momento da suficiente espacio abajo para hacer cosas que quieran hacer por eso las convocatorias que ustedes hacen una buena manera para estimular nuevas ideas para apoyar nuevas ideas para realizarse eso es sumamente importante si no hay suficiente apoyo de liderazgo desde arriba para hacer un cambio transformativo en la política de la universidad para crear esta política integral de la internacionalización no va a funcionar pero si es solo de liderazgo y no hay personas en los diferentes programas no va a realizarse también y si no hay apoyo del sector local tampoco entonces crear por eso yo llamaba el ciclo crear un ambiente integral para todos los actores están en compromiso con toda la misma idea para qué es importante para ustedes para eso no va a solucionar el problema y es exactamente por qué en la universidad nacional literal se tiene que hacerlo que puede ser muy distinto que la universidad de buenos aires o una universidad privada porque ustedes tienen que pensar qué nuestras egresadas necesitan y dónde van a trabajar y qué competencias internacionales e interculturales necesitan y eso también puede ser muy distinto por un programa de ingeniería que un programa de humanidades porque también el contexto de ellos va a ser distinto entonces qué tipo de competencias internacionales e interculturales los programas necesitan también puede ser distinto y por eso es un proceso de arriba abajo pero también de abajo arriba y tomando la diversificación es sumamente importante no puede ser que hay un problema o solución de problemas integrales voy a dar el ejemplo que utilizo también por el aspecto de idiomas pero yo estaba en Colombia en un programa de enfermería y en que la gran mayoría de los estudiantes necesitan los estudiantes ingresando de la enfermería necesitaban tener un nivel de idioma de inglés de B2 y el decano decía bueno va a ser muy difícil para nuestros estudiantes de enfermería para tener un nivel de B2 de inglés porque nunca van a practicarlo no tienen la posibilidad para practicarlo porque estamos en un sector rural muy indígena en Colombia y no podemos pero la acreditación lo exige y yo decía bueno eso es una falsa exigencia de parte del sector de acreditación porque la gran mayoría de las enfermeras en su escuela van a trabajar con las comunidades indígenas entonces necesitan mucho más conocer la cultura indígena quizás los idiomas indígenas en la región que necesitan inglés entonces siempre tienen que pensar en este contexto para hacer su política y ustedes son universidad a nivel nacional pero también en su propia región importante entonces tiene que ser combinación de los dos aspectos pero es sumamente importante para crear este conocimiento porque nosotros vamos a hacer en nuestro contexto muy bien muchísimas gracias creo que tenemos alguna pregunta en youtube si gracias clérico pregunta si cuáles son las implicaciones de considerar a la internacionalización como un proceso deliberado y también tenemos otra consulta que pregunta si el primer paso para la internacionalización es trabajar con los docentes como primera instancia gracias si las dos preguntas son bien vinculadas porque un proceso deliberado para la internacionalización exige que los diferentes actores son parte de eso pero el profesor es sumamente importante en eso porque ellos son que tienen influencia en el currículo ellos tienen que influencia en la administración ellos tienen influencia en convencer a los estudiantes y trabajar con los estudiantes entonces los profesores son sumamente importantes en crear una política mucho más integral y deliberada entonces la intención de ellos se tiene que tomar mucho en cuenta en su estrategia trabajar con ellos hay siempre resistencias los profesores resisten en muchos casos transformación y cambio porque piensan que ese trabajo extra adicional eso no va a darles una carrera buena porque la investigación y la publicación son mucho más importantes que trabajar en la docencia entonces hay siempre resistencia en los profesores entonces cómo cambiar eso es sumamente importante y por eso yo siempre digo que es importante que los profesores son dueños del proceso que vean que ellos pueden definir qué es la internacionalización del currículum qué es la internacionalización en casa qué es la estrategia para la internacionalización si ellos toman eso como dueño y dicen bueno nosotros sí primero vamos a descubrir qué ya hay porque en muchas casas hay mucha internacionalización ya pasando pero nunca ha sido mucho más éxito en su política primero ver qué hay y después qué queremos cambiar y si hay claro las respuestas a esas dos qué apoyo podemos recibir los decanos con el vicerector y el rector etcétera para solucionar los desafíos que todavía existen y trabajar en equipo en eso no sólo a nivel individual pero en equipo para solucionar los problemas trabajar con los estudiantes que quieran ellos que necesitan sus alumnos que quieran el sector laboral en la ciudad que quieran es un proceso que necesita alguna dirigencia pero más como para trabajar en equipo con el apoyo de la universidad y yo creo que los docentes si se puede como hacer que ellos no piensan que es algo que está dirigido arriba abajo para hacer como extra pero como parte integral de sus actividades muchísimas gracias alguna alguna pregunta más algo en el chat sí sí ese es el problema de cuando el presentador es tan claro ¿verdad? solamente quedan pocas preguntas para hacer bueno entonces sí nos queda mucho para pensar tal cual han quedado muchas cosas para pensar creo que muchas de los slides son muy apropiados sobre todo para nuestras convocatorias ahí hay muy buenas recomendaciones la verdad que estamos muy agradecidos Hans por tu colaboración por tu participación y esperamos volver a verte pronto y si es posible de manera presencial acá en la Argentina en la Universidad Litoral es tu casa también ya eso lo sabes gracias va a ser un placer aunque va a ser cada vez más difícil las circunstancias bueno una futuro bueno muchísimas gracias es hora de ir a cenar seguramente allí en Holanda así que te dejamos en libertad y te volvemos a agradecer muchísimo la colaboración y la participación muchas gracias 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 gracias